no te puedes perder tu programa Maravillas Puebla todos los miércoles de seis a siete P síguenos. ¿Qué tal amigos de Maravillas Puebla? Ya estamos presentes aquí en pues su programa favorito a través de contraparte.mx. Usted disculpe, nos adelantamos la programación normal porque pues tenemos hoy perros productores en punto de las seis de la tarde y por eso es que Maravillas Puebla se ha adelantado para darles y llevarles lo mejor del turismo, de la cultura, de todo lo que tenemos en nuestra hermosa Puebla y pues con el gusto de saludar al profe Juanito Pliego. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, feliz, adelantando un poquito el programa pero feliz porque les tenemos muchísima información de varios lugares en los que hemos estado recorriendo todo el estado de Puebla para venir y ofrecerles una alternativa más para poder disfrutar estas vacaciones de verano. Sí, y vamos a estar, el profe se fue de visita a African Safari. African Safari, ahí estuvimos dando todo el tour. Vamos a agradecemos a los amigos de African Safari por todas las facilidades. Ahí vamos a estar viendo el recorrido que soy profe con muchos animales muy muy bonitos y la verdad es de llamar mucho la atención lo que pasó en este recorrido que ya nos enseñará el profe Juanito Pliego. Así es. Pero también nos vamos a ir a a repasar o a pasear por Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo es un municipio con muchísimas cosas por ofrecernos a todos los amantes del turismo. Sí, y es un municipio que se encuentra en la Sierra Norte, en la Sierra Mágica, así le dice. Sierra Mágica. La Sierra Mágica. Incluso hay una hay una gran hay un gran debate, profe, porque se dice que en Puebla hay dos municipios que no les han hecho justicia para hacer pueblos mágicos. Uno es Acapuazcla, que es hermoso, y el otro es Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo, que también está de maravilla. Sí, vamos a estar viendo unas fotos para que ustedes se den cuenta de lo maravilloso que es este municipio, porque además, profe, en agosto es la Feria de Durazno. La Feria de Durazno. La Feria de Durazno, que va a estar el mes de agosto allá en el hermoso municipio de Tetela de Ocampo, y pues bueno, usted sabía que la Feria de la Manzana en Zacaclán de las Manzanas es una de las diez más antiguas. De México. De todo el país, o sea, la historia está ahí, o sea, entre las diez más antiguas, obviamente la más antigua es la de Texcoco, le sigue la de San Marcos, San Marcos. También es muy famosa, pero llevan más de ciento cincuenta años, todas estas ferias. Pero, ¿qué le parece, profe, que nos platique qué es lo que vamos a ver ahorita sobre African Safari? Pues tenemos muchísimas ideas que darles de cómo llegar a African Safari, de qué disfrutar y de cómo disfrutar. Uno de uno de los principales puntos para poder llegar a African Safari es sobre el Boulevard Balsequillo, o Boulevard Carlos Camacho Espíritu, los lleva directamente hasta African Safari. muchos me preguntaban que cuánto es el costo, si hay descuentos para niños, para estudiantes, maestros, únicamente es sin APAM y niños. Ahí más o menos vamos a ver los costos en el video. Es importante que vayan en vehículo particular porque muchos pretenden ir en transporte y pues el recorrido en African Safari es netamente adentro del vehículo. No se puede tener un tour por todo África a pie, no se puede, porque hay secciones. Tardaría uno como dos o tres días, más o menos. No, y aparte, aparte del tiempo, no te permiten porque entras a áreas de animales salvajes. Sí, sí, exacto. Y el recorrido es netamente en coche porque los animales se andan atravesando. Es más, a mí se me iba a atravesar un oso y pues un oso es 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 un animal salvaje. Sí. Es netamente dentro de tu coche. El costo no es por coche, porque luego dicen operación sardina, ¿no? Y todos se meten y pagan un costo por el coche. No, no es nada más por persona. Muy bien, vamos a pedirle a producción que nos ponga el video de African Safari para ver qué es lo que pasó. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Desde aquí, desde cuando te dan la bienvenida a África, hay gente muy típica. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿en qué idioma me estás hablando? ¿Africano? ¿Africano? Muy bien. ¿En eso sí qué? Sí, claro. ¿En idioma africano? ¿Me dijiste buenos días o bienvenido? Hola, hombre blanco. Hola, hombre blanco. ¿Cómo me puedes repetir? Hola, hombre blanco. Ajá, y en... Yabuana, caribu, rapique, bienvenido amigos. Ok, gracias. Caribu, bienvenido, rapique, amigo. Ok, gracias. Muy bueno amigos, pues ya se dieron cuenta que aquí entrando África en Safari, pues inmediatamente te recibe una señora con un atuendo muy africano, en donde te saluda también en el idioma de África, y pues es muy bonito todo el entorno que te empiezan a dar aquí desde la entrada en África en Safari. Vamos a continuar con nuestro recorrido aquí en África en Safari. Muy bien amigos, pues estamos ya en lo que es África en Safari. ¿De dónde viene el nombre de África? Está compuesto por el nombre de Afri, que viene del continente africano, y Cam viene del apellido Camacho, de este capitán, Carlos Camacho Espíritu, quien dedicó prácticamente toda su vida para poder darle impulso y cuidado a la fauna y la flora silvestre del estado de Puebla. Aquí en África en Safari existen muchos tipos de animales de los cinco continentes del planeta. Cuando tú vengas, vas a encontrarte con diferentes secciones en donde en unas áreas tienes que subir los cristales de tu coche para poder disfrutar sin peligro alguno de toda la fauna salvaje. Hay otras áreas en donde tú vas a poder disfrutar de esta fauna silvestre sin riesgo a que tengas algún percance. Puedes bajar totalmente los cristales. ¡Gracias! 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 Aquí en el recorrido que estamos haciendo por África en Safari es importante seguir todas las reglas de señalética porque pues en algunas partes pues es peligroso o resulta peligroso el tener los cristales abajo. Hay áreas en donde puedes disfrutar de toda la fauna con los cristales totalmente abajo y vivir de cerca de cómo es el hábitat natural en el que viven este tipo de fauna. Si me estás viendo no dudes en venir a African Safari porque la verdad te vas a divertir muchísimo. Vean ya nos acercamos a otra área en donde pues no se nos van a dar la indicación si se pueden llevar cristales abajo o los tenemos que subir. Vamos a ver de qué área de fauna se trata esta área. Hola, ¿en qué área de fauna nos encontramos? ¿Perdón? Baculi 1, ¿qué área es? Ah, ok, muy bien. Puedo llevar los cristales abajo. Ok, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Profe, más o menos, ¿qué tipo de animales podemos encontrar en África? Porque ya sabemos que en América Latina es el zoológico más grande de esta zona, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué animales podríamos encontrar que les recomendaría a la gente que nos está viendo para que fueran a African Safari? Así es. Por ejemplo, de entrada, en African Safari existe fauna de los cinco continentes del planeta. De entrada. Por ejemplo, vamos a hablar de Oceanía. Están los canguros. Tienen su hábitat tal cual, digamos, como si estuvieran en Australia. Porque inclusive la tierra en donde prácticamente están es de color como rojizo. Hay paso, vean, ahí está un oso. Oso negro. Es un oso negro. Y de todo, de los cinco continentes del planeta prácticamente vamos a ir encontrando diferentes faunas que dice uno, wow, jamás me hubiera imaginado verlos en completa libertad. A muchos de los niños de lo que yo me estaba percatando fue el ver cómo se emocionan al ver las jirafas tremendamente altas porque, pues, obviamente imponen. Una jirafa impone. Vean, ahí tenemos a un ciervo o venadito, como se le pueda llamar, totalmente en libertad. Ahí está el área de changos y, pues, prácticamente los mandriles vienen del Congo, en África. Y, pues, realmente si nosotros nos podemos, este, nos podemos topar con muchísima fauna que en nuestra vida nos pudimos imaginar encontrarla en completa libertad. Sí les recomiendo mucho que no, no, no le vayan dando de comer a la fauna. Ellos ya tienen su, su dieta principal, su dieta importante para poder, para poder comer. Porque si vamos comiendo pizza, por ejemplo, adentro del coche y no va a faltar el niño o el papá irresponsable de darle a la jirafa pizza. Nosotros sabemos que una pizza, pues, va con ingredientes que, que tienen grasa, que tienen cortes de carne animal y, pues, eso le puede dañar a la jirafa, ¿no? Eso es una de las recomendaciones que yo les doy, que también les da el, el zoológico, de no alimentar a la fauna. O sea, porque no hay necesidad de estarles dando de comer a la fauna. Ellos ya tienen su dieta. Ahí, ¿cuánto tiene la entrada? ¿Qué costo tiene? ¿Por qué? El costo de entrada es de doscientos noventa. Doscientos noventa. Hay descuento para INAPAM y, pues, ya saben, los de, presentando su credencial, los niños menores de ocho años también tienen descuento, este, y de ahí en fuera, toda la entrada es general. Perfecto, pues, ahí, ahí, ahí está, ¿algo más, profe? Eh, pues, simplemente el que vayan a disfrutar y ellos mismos se van a dar cuenta en toda la extensión de la palabra a disfrutar African Safari. Ahí está una opción en African Safari para que usted se vaya con su familia, con sus amigos, con quien ustedes gusten, para poder disfrutar de este lugar. Ahí está la recomendación, profe, para que disfruten en familia ahí en African Safari. Pero bueno, ahí está la recomendación para lo que es dentro de Puebla, que está aquí por Valsequillo. A Valsequillo, a unos quince, veinte minutos de aquí de la periferia de la capital, encontramos a African Safari. No dejar de comentar también que dentro de African Safari hay muchas actividades en las cuales pueden ustedes ir hasta en un paseo en lancha, que está dentro de las actividades de African Safari. Que eso también lo podremos ver en el próximo programa, ¿no? En el próximo programa, así es. Pero ahí está la opción para que ustedes se vayan a African Safari. Es grandioso, es un buen lugar, puede disfrutarlo con quien usted guste, con una pareja, con su esposa, su esposo, o mejor aún, con el novio, con la novia. Así que, pues que no sean codos, que no sean codos, saquen los boletos para la novia, para que la lleven a disfrutar de African Safari, para que disfrute todo esto. Pero bueno, profe, nos vamos de la capital poblana. A la Sierra Norte. A la Sierra Norte, la Sierra Norte con Tetela do Campo, porque ustedes sabían que Tetela do Campo es uno de esos municipios mágicos en la Sierra Norte. Pues lo es, está cercano de Chignahuapan, está también cerca de Zacapuascla, toda esta sierra mágica que caracteriza a Puebla, que es hermosísima. Así es. Pero que tiene cosas que nos deja encantado, tiene cosas que nos hacen sentir en otro lugar, en otro sentido, en otro aspecto, y que nos transforman a lugares increíbles. Vamos a ver este video de Tetela do Campo y regresamos para ir viendo algunos lugares bonitos y hermosos de Tetela do Campo. Se ubica en el corazón de la Sierra Norte de Puebla y su nombre significa Abundancia de Cerros, y vaya que sus hermosas panorámicas hacen alusión a ello. Es el municipio de Tetela do Campo. El nombre de Tetela, que hasta 1861 se le conoció como Tetela del Oro, fue por la explotación que tenemos aquí en las minas. Hasta 1861 se le cambia el nombre a Tetela do Campo en honor al reformador don Melchor Ocampo. Toda la riqueza natural y arquitectónica con la que cuenta este municipio ha llevado a que las autoridades pretendan llevar a cabo varios proyectos turísticos, con la finalidad de detonar la economía en la región. Ahorita uno de los proyectos que tiene el gobierno municipal es la creación de un centro cultural, en el cual va a estar integrado lo que es la Casa de Cultura, el Museo, el Archivo Histórico Municipal, más aparte algunos proyectos que ya se están llevando a cabo en algunas poblaciones como Xaltatempa, en la cual se están realizando ya trabajos de cabañas. Uno de los tantos atractivos que tiene este municipio son las Cascadas de Aconco, donde poco a poco la afluencia del turismo va incrementándose. En estos años pasados hemos visto que la gente se acerca y se siente cómoda aquí, en este lugar, más que nada. Entonces es darle seguimiento. Otra belleza natural es el Cañón Excahuasco, en el cual puede practicarse el turismo de aventura. Tenemos un proyecto de un puente colgante, en el cual son más de 120 metros de largo, en el cual va a unir a dos poblaciones, que es Xaltatempa y La Lagonilla, con el municipio vecino de Cuauhtempa. Por otra parte, en Tetela existen lugares que guardan la historia de la comunidad, como el Templo en Honor a la Virgen de la Asunción, construida alrededor del año 1817, y en el cual se encuentra el candelabro más grande en el estado. Esta iglesia también fue utilizada como fuerte en la batalla contra los franceses en 1862. Entre otras cosas, se pretenden utilizar las antiguas minas que hicieron tan famoso a este municipio. Pues ahorita lo más que podemos hacer es promocionar lo que son las 15 minas que están, hacer algunos recorridos turísticos con la gente que llega aquí al municipio, ponerlos a disposición de gente que esté preparada y capacitada, que conozca el terreno. Por todo esto, Tetela de Ocampo promete ser uno de los mayores centros turísticos en nuestro estado. Bueno, pues ahí está Tetela de Ocampo, profe, ¿qué le parece este bello municipio? Impresionante, es con una característica típica de un pueblo mágico. Sí, que originalmente era Tetela de Oro. Tetela de Oro. Tetela de Oro, y precisamente vamos a platicar un poco de la historia, de cómo surge este municipio en la Sierra Norte, que es muy interesante, pero además estaremos viendo algunos lugares interesantes de Tetela de Campo. Por ejemplo, profe, ¿qué nos puede platicar de este bello municipio, la fundación de Tetela de Ocampo? Pues, de hecho, en cuanto a la fundación, podemos comentar que fue por los chichimecas en 1219. Tetela de Ocampo en Nahual significa lugar de montículo con tesoros escondidos. Desde ahí empieza todo lo mágico de este pueblo, desde el significado montículos con tesoros escondidos o con oro, ¿no? O con oro. Es un significado muy llamativo. En la época colonial era conocido como Tetela de Oro, porque pues obviamente llega Hernán Cortés en 1519, pasa por la Sierra Norte, o sea, cruza la Sierra Norte de Puebla, y pasa prácticamente cerca de Tetela de Ocampo. El 23 de junio de 1861 a este municipio se le da el nombre de Tetela de Ocampo. Y muchos van a preguntar por qué Tetela de Ocampo. Hace referencia al abogado y político Melchor Ocampo. Gran... Este... Reformador. Reformador. Es un reformador. Que estuvo con Benito Juárez. Así es. Murió. Sí, sí, sí. Y de ahí viene el asociar, digamos, el nombre Tetela de Ocampo, en honor a Melchor Ocampo. Me llamó algo la atención, investigando un poco sobre Melchor Ocampo, el nombre completo de Melchor Ocampo es, fíjate, tiene tres, cuatro nombres juntamente con apellido. José Telésforo Juan Neopomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo de Tapia. ¿Cómo ven el nombre? Es de esos nombres que... El nombre completo de Melchor Ocampo, de este reformador, abogado y político. Él fue lo que me llamó la atención. Y pues de ahí viene el nombre de Tetela de Ocampo, ¿no? Se lo agregan como a Puebla, heroica Puebla de Zaragoza. Sí, y que, bueno, ya también sabemos que eso es en honor a Zaragoza, ¿no? Así es. Que, bueno, cada uno de los municipios, hay unos municipios que tienen todo esto gracias a los nombres de los libertadores, ¿no? Así es. Ahí podríamos decir que la historia de este municipio va muy de la mano. Primero, con la prehispanidad que tenemos en Puebla, donde los pueblos originarios hoy en día todavía están ahí presentes. Pero además que la historia a través de los libertadores, parte de los reformistas. Y después también decir que Tetela de Ocampo funge como grandes héroes en la batalla del 5 de mayo. Muchos han hablado de esa capuazcla, pero... Pero Tetela de Ocampo también intervino ahí prácticamente. Sí, los tetelenses que han brindado esta parte impresionante de la historia en la batalla del 5 de mayo. Y creo yo que es algo interesante poder checarlo. Pero, ¿qué le parece, profe? Vamos a ver ahorita unas fotos que tenemos de Tetela de Ocampo. Mientras usted nos platica qué lugares podemos visitar en Tetela de Ocampo. Porque no solamente hay lugares para descansar, sino aquel que te guste extremos, si te gusta de aventuras, si te gusta el ecoturismo, si te gusta el agua, si te gusta la tierra. De todo hay, ¿no? Infinidad de actividades ahí en Tetela de Ocampo. Y es un lugar muy importante, hablando históricamente, porque, vean, ahí tenemos de entrada una imagen impresionante de Tetela de Ocampo. Hay varias situaciones en las cuales, o diez cosas que tú puedes hacer en Tetela de Ocampo. Por ejemplo, son diez las que anotamos. La número uno, puedes hacer caminatas por senderos. Tetela de Ocampo se caracteriza por tener esos senderismos, digamos, dentro de la selva impresionantes. Entonces, puedes hacer caminata y bicicleta. A quien no le guste caminar, bueno, súbete a la bicicleta y vámonos a recorrer senderos por esa humedad, esa niebla, ese olor a tierra húmeda en bicicleta. Es impresionante. Ahí vemos, profe, la parte del centro, ¿no? Así es. La iglesia de la Asunción. La iglesia de la Asunción. Pueden andar en bicicletas. Número cuatro, pueden visitar el Cañón de Tetela. Es impresionante. Pueden ir también, ahí estamos viendo, conocer las grutas de Acocomoca. Así se llaman, grutas de Acocomoca. Y pues es muy importante el conocer este tipo de lugares turísticos que nos ofrece Tetela de Ocampo. Se pueden ir a dar también un chapuzón y hacer rapel en las cascadas de Aconco. Yo la verdad nunca he hecho, vean qué ríos tan impresionantes tienen. Agua totalmente cristalina. Yo no he tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, rapel, pero tengo esa como que curiosidad. La emoción, ¿no? De poder decir, bueno, voy a ir a Tetela de Ocampo y voy a contratar un equipo, digamos, para poder hacer rapel una hora, aunque sea, pero tener o quitarme esa curiosidad, ¿no? Vean qué tipo de cascadas hay. El agua tan cristalina. Ahí vemos unos pasadizos de madera en los cuales ustedes pueden tomarse la fotografía, admirar la cascada, sentir la brisa de la cascada. Hay muchísimas actividades que pueden hacer aquí en Tetela de Ocampo. Otra de ellas es subir alguno de los cerros que tienen prácticamente. Tienen muchísimos cerros. Tetela de Ocampo es muy rica en cuanto a lo que es los montículos, como dice su nombre, montículos de tierra. Y, pues, el caminar, el cansarte, el sentir el sol, el aire, el respirar aire, digamos, no contaminado fuera de la mancha urbana, es algo que se disfruta al máximo. Y, pues, bueno, también pueden comprar ahí en el centro de Tetela de Ocampo. Vean nada más qué belleza de cascadas. Y todo esto lo encontramos en Tetela de Ocampo. Si están pensando en dónde ir este fin de semana que se aproxima, agenden Tetela de Ocampo. Sí, muy buenos lugares. Aparte, quiero comentarles que Tetela de Ocampo tiene muchísimas artesanías hechas de ocoxal. Aparte de que puedes encontrar dentro de la gastronomía muchísimos antojitos que son típicos de ahí de la región, el café de olla. Porque también se disfruta un café riquísimo ahí en Tetela de Ocampo. Qué riquísimo poder disfrutar de esta gastronomía, ¿no? Y un café de olla en su jarrito. En jarro de barro, no, 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 es riquísimo. Bueno, ¿para qué salir al extranjero? México y Puebla lo tienen todo. Sí. Aquí hay de todo. Y pues bueno, pueden visitar también la parroquia de la Santa María de la Asunción, que también ya habíamos visto. Vean el Zócalo. El Zócalo es impresionante. De hecho, pueden tener una serie de actividades en las cuales ustedes ni siquiera se imaginan al llegar a Tetela de Ocampo. Sí. Hay actividades en las que ustedes dicen, nunca me imaginé que teniendo tan cerca Tetela de Ocampo, me estaba yo perdiendo de hacer estas actividades. No, y además los paisajes que se tienen, o sea, los paisajes que se tienen, que puede uno ver, pues son también impresionantes, ¿no? Así es. Y por último, pueden ir al Museo Posada de Olayo, ahí mismo en Tetela de Ocampo. Tiene muchísima historia ese museo. Pues bueno, y en resumen ya les dimos casi casi el decálogo de qué hacer cuando ustedes lleguen a Tetela de Ocampo. Si piensan en ir a Tetela de Ocampo, ojalá y les hayan servido estas sugerencias que les acabamos de dar. Y precisamente hablando de Tetela de Ocampo, pues este mes de agosto, bueno, el mes que viene, se estará llevando a cabo la Feria del Durazno, la Feria número 33, en ese bello municipio, donde todos ustedes están invitados por parte del Ayuntamiento de Tetela de Ocampo. Ahí está, Feria Regional del Durazno, la número 33, Tetela de Ocampo 2019. Estará iniciando en unos días más. A través de Maravillas Puebla estaremos dando difusión de esta gran feria para que no se lo pierda y disfrute de este gran evento allá en la Sierra Mágica de Puebla, en Tetela de Ocampo. Ahí está la invitación. Y rápidamente yéndonos a la parte de la Sierra, profe, pues está Zacaclán de las Manzanas. Un poquito más arriba de Tetela de Ocampo. Y es que hablando de Zacaclán de las Manzanas, ustedes sabían que la Feria de la Manzana, pues hoy va a ser su septuagésima, novena, novena Feria de la Manzana, es decir, la número 79 que va a tener el municipio de Zacaclán de las Manzanas. Mil novecientos cuarenta y uno fue la primer Feria de la Manzana en Zacaclán. Mil novecientos cuarenta y uno. Es decir, la más antigua del estado de Puebla. Sí, entre las más antiguas y del país, podemos hablar, estamos viendo ahí en imágenes Zacaclán de las Manzanas, pero sí, estamos hablando que Zacaclán tiene su primera Feria de la Manzana en mil novecientos cuarenta y uno, y su primera Reina de la Manzana tenía doce años. Doce años. Tenía la la Reina de la Manzana. Era diferente, yo creo que el el tipo de reglamentación para poder iniciar el certamen de belleza, me imagino. Sí, de hecho el presidente. Porque es una menor de edad. El presidente de aquella época dijo, tú vas a ser la reina, y boom, fue la reina, ¿no? Impuesta, casi casi. Sí, impuesta, y exactamente setenta y nueve años de esta Feria en Zacaclán de las Manzanas. ¿Y por qué lo recordamos? Porque yo creo que es interesante saber que esta Feria de la Manzana es una de las diez más antiguas o de más historia en nuestro estado de Puebla. Después de Texcoco y de la de San Marcos, que son las más antiguas del país y de las más importantes, Zacaclán viene ocupando, ¿no? Sigue la de Zacaclán. Viene entre el quinto y sexto lugar, más o menos, que tiene ahí la la oportunidad de ocupar ese sitio en Zacaclán de las Manzanas. Pero. Así es. Es una oportunidad para que usted se vaya. Ahí vemos todo lo que ofrece Zacaclán de las Manzanas. Muchos conocen, muchos no lo conocen. Entonces, es una visita obligada. Si va a ir a Tetela do Campo, también des una visita, ¿no? Cerquititita, Zacaclán de las Manzanas. Así es, Zacaclán de las Manzanas. ¿Y por qué estamos hablando de Zacaclán, profe? Porque también, si va a la Feria del Durazno, se puede ir a la Feria de la Manzana, que estamos ya a días también de iniciar esta gran feria, que se celebra precisamente a favor o en nombre de la Asunción. Así es. El patrono de los fruticultores. Y por eso es que decidieron que esta feria fuera a partir de agosto, ¿no? Para celebrar esta fiesta patronal. Pero ahí la tenemos a partir del 10 de agosto. La septuagésima novena Feria de la Manzana. Y pues ya del 10 al 18 de agosto. O sea que ya está en puerta esta feria. Identidad y tradición. ¿Cuántos no hemos disfrutado de un juguito de manzana, pero artesanal? Del que hacen ahí en Zacatlán de las Manzanas. Bien frío y con un sol disfrutándolo este verano. No caería, pero sí de maravilla. Ahí está la cartelera. Vamos a ver rápidamente la cartelera de esta feria de la septuagésima novena de Zacatlán de las Manzanas. Está Paulina Rubio. Está el Bebeto. Está el otro, ¿cómo? Jalado se llama. Jalado. El Palomo. La Poderosa. Matiz. Matiz. Luego el grupo que sigue, no sabemos quién sea, ¿verdad? Yo le tiro que es como que Moenia, no sé, la verdad realmente no sé. Los Claxon y Grupo Intocable. Del 10 al 18 de agosto. Ahí está, ¿no? Es una cartelera de principio a fin. Y pues muy importante, ¿no? El estar en una feria de este nivel. En donde se habla de una feria, digamos, de las más antiguas del país. Y también de nuestro estado de Puebla. Sí, así es. Ahí está la invitación para que también se vaya a Zacatlán de las Manzanas con su historia. Y hablando de ferias, hablando de estas ferias que se acercan en el mes de agosto, hablemos de la feria de Teziuclán. Porque estamos también a unos días de que se inicie. Estamos hablando que se estará iniciando después del 2 de agosto esta feria. Pero ahí está la invitación para que se vayan a disfrutar de la feria de Teziuclán 2019. Es un evento del otro lado del estado. Al otro extremo. Al otro extremo, precisamente. Al otro extremo de lo que era Zacatlán de las Manzanas. Es al otro extremo totalmente. Sí. De Teziuclán. Para que usted tenga la oportunidad de visitar y de irse a disfrutar de la Sierra Norte, ¿no? Este lugar que también es parte importante de la sierra del otro lado, ¿no? Así es. De la otra parte de zona serrana. Y también tenemos la feria del queso, profe. La feria del queso en Tonantzintla. Sí, en Santa María. Nos fuimos a dar una degustadera, pero a todo lo que da. Sí, de hecho, tuvimos la oportunidad, o bueno, tuvo la oportunidad de estar en esa feria usted, ¿no? Así es. Y ahí tenemos el flyer, ¿no? Así es. La feria del queso. Ahí está. La, dice, Santa María Tonantzintla, 2019. 2, 3 y 4 de agosto. Y prácticamente es una de las ferias también, hablando gastronómicamente, de las más importantes aquí en el estado de Puebla. Y llegan expositores con una de variedad de quesos, que con chile jalapeño, que con chile chipotle, con aceitunas. Y es una degustadera como no tienen idea. Aparte de que en esta décimo octava feria del queso pueden disfrutar también una expo ganadera. Llegan todo tipo de exposición de ganado ahí, impresionante. Aparte tenemos ahí en el flyer la iglesia de Tonantzintla. Tiene unos toques barrocos indígenas muy, muy importantes y muy bonitos. Cuando vayan a la feria, que ya se aproxima, 2, 3 y 4 de agosto. Yo tuve la oportunidad de estar en la feria del año pasado. Disfruté, si no mal recuerdo, como 10 tipos de queso. Ahí puede ir uno y degustar, ¿no? Puede ir uno y degustar. Pero además, pues bueno, si usted quiere saber de este recorrido del profe Juan Pliego, pues no se pierda el próximo programa, que será el día lunes, para que usted vea el recorrido por esta feria del queso. Por esta feria del queso. Y por último, antes de irnos, pues también vamos a ver la feria del Chile en Nogada, en San Nicolás de los Ranchos, porque se acerca ya, inicia el día 3 de agosto, estamos ya a unos días. Así es. Estamos ya a nada de que se dé este gran evento, profe. Y pues ahí está lo que es la decimoctava feria del Chile en Nogada, agosto, Los Pioneros de la Nogada en Puebla, San Nicolás de los Ranchos 2019, a partir del 3 de agosto, en la plaza principal de San Nicolás de los Ranchos, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, están a 40 minutos de San Pedro Cholula por el Camino Paso de Cortés. Ahí están. Son cuatro fines de semana para que usted aproveche y se vaya a comer un chile en Nogada en el municipio de San Nicolás de los Ranchos. Así es. Ahí está, profe, las recomendaciones para que se vayan a disfrutar de estas ferias y de estos eventos buenísimos para todos ustedes. Pero bueno, hemos llegado en esta emisión donde tuvimos que adelantar la programación, pues ya hemos llegado al final de este programa, tristemente, pero con el gusto de haber acompañado este programa con usted, profe. Así, igualmente, igualmente. Pues amigos, no me queda más que mandar saludos a Mónica Gutiérrez Sandoval, amiga, un abrazo, un saludo. También tenemos para Gómez Hernández Fabián, saludos a Fulgencio Rodríguez. Y también aprovecho para decirles, no se olviden de suscribirse a mi canal, estoy como Juanito Pliego. Ahí vamos a tener ya los videos de la Feria del Queso de Tonantzintla, de África en Safari, de todos los que se vienen más adelante. Estoy como Juanito Pliego y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Así es, también para Pulques Nichos, Jair López, que se han ido conectando, Fulgencio Rodríguez, dice, bonito paisaje. En cuanto a Tetela de Ocampo, a todos ellos. Y a Fabián Gómez, el director de este corporativo Contraparte.mx. Así es, saludos. Muchas gracias, Fabián, por seguirnos y por brindarnos este espacio. Profe, nuevamente, ¿dónde lo pueden seguir? Estamos en YouTube como Juanito Pliego. Estamos ahí ya con más de 380 más o menos ya videos. Y estamos subiendo, acabo de subir 5 videos a la plataforma. El último fue uno de una campaña para hacer conciencia sobre el reciclaje de la basura. Está muy importante, chéquenlo, ya está en el canal. Ahí está la recomendación y yo le recuerdo, siga Maravillas Puebla a través de Facebook, Instagram y YouTube. Ahí puede encontrarnos. Recuerde que nos vemos el próximo lunes, aquí mismo, en punto de las 6 de la tarde, ya en nuestro horario normal, a través de Contraparte.mx. No se vaya de Contraparte porque inmediatamente viene el programa de Perros Productores. Así que quédense con esta programación y les agradecemos que nos sigan. Que tengan una excelente tarde y recuerden, disfruten Puebla como la mejor maravilla para todos ustedes. Hasta la próxima. No te puedes perder tu programa Maravillas Puebla, todos los miércoles de 6 a 7 p.m. ¡Suscríbete!